¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué tiene, qué tiene, qué tiene el sabor! ¿Y qué sabor el que tiene Bembelecua de escuela? Por acá tengo a Celia Cruz, o su representante... ¡Azúcar! Así se vive este momento con la escuela Bembelecua. ¿Cómo está? Bienvenida, directora. Mucho gusto, mi nombre es Jenny Lleras, soy la directora de la Fundación Artística Bembelecua y estamos emocionados una vez más de estar aquí en este Salsódromo de Cali, que estamos cumpliendo 15 años del Salsódromo y nos la vamos a gozar de pie a cabeza. ¿Y ustedes cuántos años llevan viniendo aquí al Salsódromo, asistiendo? En Belecuá fue fundada en el 2013, o sea que llevamos 9 años en este Salsódromo, pero cada uno de nosotros ha estado en otros procesos y hemos estado participando desde hace 15 años, todos llevamos estando acá en este maravilloso evento. ¿Cuál ha sido ese motor, esa motivación de poder tener la escuela de Belecuá? Porque hay muchas escuelas aquí en la ciudad de Santiago de Cali y cada una tiene su particularidad, su historia. Bueno, Belecuá es una escuela muy especial, Belecuá se creó porque mi hijo Brian siempre desde chiquito le gustó bailar, él lamentablemente se me fue al cielo en el 2018, pero hemos estado guerreando y él nos dejó todo este legado también para otro chico que era nuestro coreógrafo que por la pandemia y todo esto del COVID también se nos fue y hemos seguido como una familia, no como una escuela, sino como una familia y hemos querido seguir todo este proceso porque yo sé que ellos desde el cielo nos están apoyando y Dios lógicamente siempre ha estado con nosotros dándonos fuerzas. Y seguirán apoyándolos desde el cielo porque se les nota que ustedes tienen una energía impresionante que la van a romper. Vemos a Celia Cruz por acá, ¿cómo está? A ver, ¿cuál es ese grito especial de Celia? ¡Azúcar! ¡Estamos felices, estamos felices de estar aquí otra vez en Cali, Colombia, disfrutando de toda esta belleza porque Cali es espectacular! Pero bueno, yo sí quiero hacer la pregunta porque ¿a qué se debe el honor de tener en esta olla de Belecuá aquí en ese recorrido que va a hacer? ¿A qué se debe el honor de poder tener a la magnífica Celia Cruz? Estamos representando la época dorada y ¿quién va a poder tener el exponente más importante del mundo de la salsa? A Celia Cruz, no podía faltar. No podía hacer falta, como tampoco podía hacer falta, yo estoy viendo a una quinceañera también dentro de todo ese espectáculo. ¿Cómo estás compañera? Bienvenida, ¿cómo es su nombre? Mariana. Bueno, Mariana, ¿cuántos años haciendo parte de Belecuá? Aquí estoy, apenas. ¿Apenas? A nuevita y quinceañera. Voy a estar recibiendo el salsódromo con toda. Bueno, muchas gracias. Esto es Belecuá, una de las escuelas que hace parte de nuestro especial que ustedes pueden conocer en www.dubarco.news. Aquí los dejo con esta alegría de Belecuá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!